Y vamos a hablar ahora de un producto muy característico en la Argentina, digamos que es uno de los más tradicionales, y bueno, muy rico por cierto. Vamos a hablar justamente con una persona que lleva adelante un proyecto que está vinculado, ni más ni menos que a la alfajor, le revelamos el misterio, y nos va a contar un poco cuáles fueron estos inicios y vamos a hablar un poco más en profundidad de lo que tiene que ver también con la marca, que por cierto es una marca premiada a nivel mundial, también nos va a contar un poco de eso. Ya la tenemos del otro lado de la línea, esa es Fabiana Ocaranza, es dueña de Milagros del Cielo, que es una marca de alfajores que se ha hecho bastante conocida en el último tiempo y ella nos va a contar un poco por qué. Fabiana, soy Gustavo Grimaldi, ¿cómo te va? Hola Gustavo, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás vos? Muy bien, ¿vos estás en Mar del Plata? Sí, sí, yo estoy acá en Mar del Plata, estoy en la fábrica que estamos trabajando. Sí, sí, en este momento me encuentro acá, viste. Pero bueno, próximamente, calculo la semana que viene ya estar en Buenos Aires porque empiezan las exposiciones. Bueno, lo primero que me surge preguntarte es, a tu criterio, y esto seguramente lo deben hablar ahí entre la gente de la industria, es por qué en Mar del Plata se da que, más allá del alfajor Habana, que es el tradicional y el conocido, pero se da que han nacido muchas marcas de alfajores, muy reconocidas y muy ricas, y entiendo que la industria también está por ese camino. ¿Qué es lo que tiene Mar del Plata en ese sentido? Mirá, Mar del Plata lo que tiene, y te digo, es algo que es básico, esencial y primordial, y realmente pienso yo que pasó a ser el fuerte en todo lo que es la gastronomía, que es precisamente el agua. El sabor del agua es diferente, lo cual hace que todo lo que sea el producto alimenticio tenga otro sabor. Yo te lo digo porque es algo tan sencillo que uno dice el agua, pero sí, el agua te cambia el sabor completamente de todo. Y yo creo que eso hizo que sea muy fuerte, gastronómicamente, el producto acá, marplatense, pero a su vez, te digo más, yo te diría que después de la pandemia, durante y después de la pandemia, en lo que es específicamente el alfajor, se hizo fuerte en todo el país. En todo el país. Han surgido cualquier cantidad de marcas nuevas, de empresas, de minipymes, que, bueno, se han reinventado y han ido por otro camino. Es impresionante la cantidad de alfajores que hay. Sí, es cierto que, bueno, hablamos de Mar del Plata, porque, bueno, uno vincula a Habana con Mar del Plata, pero también hay zonas como, bueno, cerca de ustedes, Tandil, ni que hablar de la Patagonia, donde también hay un pueblo importante. También Córdoba, digo, hay muchísimas zonas del país y el alfajor realmente es un producto que está vinculado mucho a lo que es la argentinidad, ¿no? Y así se vende también en el resto del mundo. Sí, 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 sí. Es impresionante. Es más, hay mucha gente que ya exporta el producto. No solo las grandes marcas. Hay otra gente que ya está despacito incursionando y la verdad que tiene mucha aceptación. No solo por la cantidad de argentinos que hay afuera, sino también que hay mucha gente que no es argentina y que le encanta el alfajor. Que lo han adoptado. Lo han adoptado, ¿viste? Lo han adoptado. Y es como, yo siempre digo, el alfajor es como un medio de comunicación, un medio de unión, de reminiscencia, ¿viste? O sea, es una connotación que tiene muy importante lo que es el producto en sí. Ahora, contame un poco, ¿cuándo arrancó este proyecto? ¿Cuándo lo comenzaste? Yo arranqué más o menos en el año 2000. Lo que pasa que, como siempre cuento, yo fui un perfil bajo siempre. Salvo mi gente, vamos a decir, la gente que venía todos los años y nos compraba y nos volvía a comprar y nos recomendaba. De hecho, cuando nosotros ganamos, tuvimos más de 3.000 mensajes. Siempre lo digo a eso. Más de 3.000 mensajes que eran todos los clientes míos de hace tantos años. A ver, Fabiana, medio se cortó. A ver, te direccionás un poquito. A ver, a ver, a ver. Ahí. Ahora sí. Estoy en el mismo lugar, ¿eh? No, vos me decías que clientes, me imagino, de tantísimos años, muchos de ellos seguramente que iban a vacacionar a Mar del Plata y que los conocían ahí. Los conocieron acá, bueno, y orgullosos. Imagínate, cuando salimos campeones, estaban chochos. Claro. Eso quería que nos cuentes, porque si bien es cierto que hace muchos años ustedes trabajan, digo, este campeonato como que les hizo un poco levantar el perfil también, ¿no? Claro, o sea, lo que hizo fue que fuera como una onda expansiva, que la gente que no nos conocía, bueno, nos quiso conocer, y bueno, y ahí fue el boom. Eso fue en el año 2022. De hecho, vos fíjate que ahora se siguen haciendo mundiales. El año pasado fue otro, que creo que ganó un agente de campana. Bueno, ahora creo que se hizo el alfajor argentino, y se van haciendo distintos eventos relacionados al alfajor. O sea que mirá qué interesante la industria, cómo se mueve. Es apasionante ver, porque realmente esto que sucedió le está haciendo bien a un montón de personas, y eso es lo más importante. O sea que no queda, no es algo que queda muerto en un premio. Comprendés que vos decís, bueno, sacaste un premio, listo, ya está. No, es una onda expansiva y de difusión que ayuda a muchísima y tantísima gente de todos lados. Y eso me parece fabuloso. O sea que es como un efecto dominó. ¿Cuál es la característica? Yo, por ejemplo, estoy viendo acá una foto en donde me llama la atención la capa de dulce de leche importante que tienen los alfajores. Esa es la principal característica de los alfajores de ustedes. La característica más importante es la cantidad de relleno, porque realmente siempre se iba al alfajor tradicional de 55 gramos, de 65 gramos. Nosotros incursionamos en un alfajor con más cantidad de relleno, fíjate que lleva casi 50 gramos de relleno, incursionando en otras cremas diferentes, porque de hecho hacemos producto diferente. No tenemos el común de dulce de leche. Tenemos 20 sabores distintos. Y lo importante es que al paladar de la gente, que es lo que la gente dice, porque eso es importante lo que te dice el público, es que logramos un equilibrio que hace que no empalague. Entonces vos decís, estoy comiendo algo que tiene mucho relleno y no me empalaga. Está buenísimo. Y aparte que es un alfajor, y aparte que es un alfajor pensado para compartir. Entonces eso es lo que tiene de bueno también. No es para comerlo solo. Bueno, aunque hay gente que te dice, no, no, a mí no me importa, yo me lo como solo. Bueno, pero no. La idea es compartir, ¿viste? Que lo puedan disfrutar con amigos, familia. Esa es la idea. Sí, sí, sí. Y contame un poco cómo es esto de que el alfajor de a poco, más allá de lo que vos nos contabas, de los clientes que ganaron plata y que, bueno, los conocieron, comenzó a hacerse conocido en otras partes del mundo. Digo, eso me imagino que para ustedes debe ser un orgullo también. Bueno, ¿qué te parece? Para nosotros es un orgullo total. Es más, cuando ganamos nos mandaban mensajes de otras partes del mundo que querían probar el alfajor y fue como un boom que es el día de hoy que yo tampoco lo entiendo, ¿no? Lo rápido que se expandió. Pero la difusión es impresionante. Uno a veces no piensa lo poderoso de los medios de comunicación hasta que te das cuenta que es así realmente. Y, bueno, nada. Nosotros, viste que ahora hace poquito abrimos, tenemos un local en Buenos Aires. Sí, en Buenos Aires. Dos, mejor dicho. También estamos en el patio Bullrich, en el Goodman. Así que estamos chochos. Yo hacía rato que tenía ganas de ir a Buenos Aires, pero lo bueno es que son locales propios. O sea, no tercerizamos. No tercerizamos producto. No, no, no. En un momento había hecho yo la idea. O sea, tenía la idea. Es más, infusioné, hice los libros, preparé todo. Pero yo dije no. No, porque es un producto que la idea no es que sea masivo. Es que siga siendo como es. ¿Viste? Así como es. Para no perder la esencia. ¿Y esto de vender afuera lo formalizaste o...? ¿O le vas a dar la gente a distribuidores? No, no, no. A distribuidores nada. A distribuidores nada. Con todo el respeto que se merecen los distribuidores, ¿no? Pero no es mi idea de comercialización. Mi idea es otra. Mi idea es, cuando sea el momento que se den las coordenadas, abrir un local en España, si Dios quiere. Ah, directamente con un local. Sí, sí, directamente con un local propio. Así que, bueno, veremos cuando suceda. Pero, bueno, estamos trabajando en todo lo que se necesita, requisitos, todo. Para que, te imaginas que es un producto alimenticio, así que tiene que estar todo en perfectísimas condiciones, ¿no? Y eso te lleva un tiempo prepararte. En el caso, vos donde tenés el local en Mar del Plata, ¿ahí mismo también producís? No, 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 no. No, yo tengo la fábrica. Yo tengo la fábrica. No, no, esto es independiente de los locales. No, estoy pensando, si abrís en España, suponte, vos podés mandar el producto. No hay problema en cuanto al vencimiento ni a la cadena. No, el producto, lo ideal es consumirlo dentro de los 60 días. Igual hicimos este análisis, puede durar 90. Determinadas cremas pueden durar 90, pero, bueno, no es lo ideal. Lo ideal es consumirlo dentro de los 60 días, ¿viste? Así que, bueno, veremos. Estamos trabajando en todo eso. Es un proyecto que hay. Que, bueno, en algún momento, cuando sea, se va a dar, ¿viste? Bueno, ojalá. Y con eso, para cerrar. Sí. El nombre de la marca. ¿Por qué Milagros del Cielo? Milagros del Cielo, porque yo me salvé de un milagro. Yo me llamo Fabiana Milagros. Me salvé de un milagro cuando era chica, porque realmente me moría. Bueno, en ese momento mi mamá trabajaba en una empresa de turismo y pudieron conseguir una vitamina que yo necesitaba, que la trajeron de Montevideo, porque acá no había. Y, bueno, me encanta el cielo. ¿Qué querés que te diga? Creo en el cielo. Y me gusta la conexión que hay entre el cielo y la tierra. Y, bueno, por eso Milagros del Cielo. Tiene que ver con tu historia personal. La verdad que no lo conocía. Te lo pregunté porque me llamó la atención. No, no, me llamó la atención, pero no sabía esta historia. Y, bueno, pero tiene que ver, sí, con algo... Sí, aparte, bueno, lo vi en carne propia. En una marca del Pajor. Perfecto. Y, aparte, creo en los milagros. Creo mucho en los milagros. Existen. Así que, bueno, nada. Hermoso. Me parece algo hermoso y me encanta hasta el nombre. Me pregunten, ¿viste? Algo. Me mueve emociones. Y eso es importante. ¿Y vos trabajás? ¿Es una empresa familiar? ¿Te trabajás con tu familia? Sí, es una empresa familiar donde estoy la cabeza y después está mi sobrina. Nada más. Ah, bueno. Nosotras dos. Así que, bueno, con todo eso le damos con todo, todo el tiempo. Para adelante. Para adelante nomás. Y no queda otra. En este país hay que ir para adelante. Hay que ir para adelante. Te agradezco muchísimo el contacto. Te mandamos un saludo y, bueno, te felicitamos desde acá porque, bueno, siempre hablamos, tratamos de hablar con emprendedores de todo el país. Y, bueno, hoy te toco a vos y, realmente, es una historia muy linda. Bueno, muchas gracias por la nota y qué lindo lo que hacen, que van desarrollando y permiten que en distintas empresas puedan expresar. Y eso está genial. Genial. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Fue Fabiana Ocaranza, dueña de Milagros del Cien.